¡Entra! ¡Entra! ¡Ole, cuál es un homestrante! ¿Ven? Sí, no me he olvidado Hoy día era el cumpleaños de tu amigo, ¿verdad? ¿Quieres que te maquille? Ya, está bien, vida Y pequeña Cada día creces más y más Y te vuelves más linda Y preciosa Sobre todo Tu forma de ser Es lo que me está gustando más de ti Estoy haciendo buen trabajo ¿Cómo me va? Vamos a ver tu carita Bonita Mira Yo voy a primero esfoliar tu cutisí Poquitito por acá Y otro poquitito por allá Para que El maquillaje quiere Bonito Sí Algo más sencillo pero bonito Poquitita Ok, mi niña Mi niña bonita ¿Quién es mi niña bonita? ¿Sí, tú? Claro que sí Bueno Voy a esfoliar tu cutis Primero un poquitín Con esta esponjita esfoliadora Es súper suave Y no le falta De un poquito para el cabello Es en forma así de De un pedacito de esa tía Me gusta El cabello está Bienito, ¿verdad? Sí Bueno Yo lo digo Aquí está ¿Y con qué ropa vas a ir? ¿Qué colores te vas a poner? ¿Vas a ver todavía? A ver Sí Sí Ay, es un color Es precioso Y aquí queda todo Perfecto Porque Es Súper Jodichita Acá Acá la idea de los frentes De tu mejilla De tu otra mejilla Sí Sí Se salen los Los poquitos Cuando te voy Esfoliando El cutis Listo Ahora con los pañitos Solamente es un poquitito Para que tú tienes tu piel Es un hobby Lita Tensa Ahora con este pañito Voy a retirar la crema Así Acá A ver En tu cachitito En tu otro cachitito Preciosa Preciosa Me sentí tu preciosa Perfecto Perfecto Ahora Ahora Está un poquito Acá de frente Esperemos que se seque un poquito Así Tu Plito Cutis Ay No sé Me gusta Yo te he comprado Uno verde Para ti Es entre verde Y como tú Un azulado Y tiene tres colores Este me gustó Para ti Está bonito A ver A ver Si me gustó Yo te lo regalo A ti Porque es Mi niña Bonita Mi niña Linda Bueno Vamos a dejar Por acá Una gallosita Con la agüita Ahora que ya está Siguiendo Voy a echarte Primero Brainworthy Un poquitito Nada más Un poquitito Ya Ya como tu no necesitas base pues eres una piel preciosa de todas maneras te voy a echar uno ligerito un poquito de decorator nada mas un poquito necesitas tu no necesitas mucho así es mi niña bonita voy a traerla mas un ratito espérame hay hija si esta todo un regadero pero es que tu sabes que yo recibe con el trabajo voy a usar este BB cream un poquito de decorator y voy a aplicarlo y 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 como para tu piel pilla todo el anóbalo de tu carita tu frente tu nariz tus cachetitos redonditos preciosos listo déjame guardar ahora te voy a echar como que color va a salir de ropita que escogiste o ya pensaste que color vas a usar ah te vas a poner morado linda entonces te parece este estos dos miren que lindos están y uso el otro de Catriz para echarte la sombra a cargar el párpado voy a coger este color y luego este a ver párpado miren para abajo acá también muy bien esto lo vamos a poner así en todo el párpado y luego vamos a luego vamos a poner todo este chico está gritando acá y seguimos echando desde el párpado superior para que podamos echar el color más clarito después acá en el párpado móvil después perdón esto lo estamos echando en todo el párpado en forma de en forma de parabrisas para poder echar el color más clarito en el medio del párpado móvil este colorcito si está lindo verdad a ver tap 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 muy bien muy bien ahora te voy a echar de otra que es esta de acá que es la de catriz voy a echar de este color mira lisita está bien bello bello este color mira brilla un montón esta paletica tiene todos los colores como del unicornio así vamos a limpiar esta brochita así y te voy a echar el moradito arriba a ver acá mira acá como tú eres chiquilla no te voy a recargar mucho si un poquito uno más ya está ahora me voy a saltar los ojitos voy a salir de 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 que trae couture contorno blotch y brillo mira este brillo es tan precioso también bastante brilloso primero te voy a echar un poquito de contorno si solamente un poquito a ver ah bueno te echamos tu que dices como te dije la cara mea redondita te voy a echar un poquito si solamente un poquito acá un poquito acá un poquito el otro cachetito para que despeche un poquito acá en la frente un poquito un poquito acá nada más en tu barbie así y el blush te voy a echar con este en la mejilla sonríe así esa sonrisa preciosa que tienes perfecto y el brillo el brillo el brillo highlight le echamos con esta brunita nariz con misura de los labios ya estas iluminada una naricita muy chuta mira también me llegó esta preciosura el pedido que hice llegó varias con esto te voy a difuminar el contorno así a ver donde voy a llevar a ver esta es súper suave es súper suave ¿verdad? suave 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 parece estarse un pelo sí ¿te gusta? rica ¿verdad? es un pececito muy bien que chiquito ahora en tu casa el delineador muy bien ah muy bien muy bien Muy bien Un poquitito nada más para ti Otro poquitito por acá Y te voy a hacer línea de gatito Pero un poquito nada más Tus ojos bellos Que lindos Tus ojos celestes Y ahora toca Rima, rima, rima Ay, que sé con muchas rimas que han llegado Ahora Mío este de boji Es 3D En 3D Tus pestañotas Antotas A ver A ver, mira para arriba Para hacerte las Las pestañitas de abajo Sí Sí Muy bien Ahora el labial Yo creo que te voy a echar Un rosita Sí Es un tanto entre fuxia y rosa Para que te deje hueco con el labial Con tus sombritas Así Y pechuchinado A ver, boquita A ver Muy bien Muy bien Ya estás casi lista Bueno, y sale este otro delineador Mira para arriba Solamente hasta la mitad Hasta la mitad del ojito Sí Y Voy a utilizar La paletita Esta Y te voy a echar En lo que son de la mitad Te voy a echar Te voy a echar este color De acá Sí Está bien Preciosa A ver Se te queda lindo Bello 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Toca Con estos Con estos Estos de acá Estos cepijitos Voy a agarrar el liti de rojito Este Este Para peinarte las cejitas A ver Muy bien Ay, están quedando Tus cejas preciosas Y bellas Esa niñita siempre Esa niñita siempre Puyera, ¿verdad? Así Dica Siempre está conversando Ay, es niñita Es niñita Pues tiene que conversar Bueno Ya seguimos con tus Pestañitas Cejitas Verdad Ya está Porque tú no necesitas Tela piscinada Porque Quieres Un montón De cejas Como yo Solamente que yo Me las Te pillo Me las recontra De Tú sabes Mi niña Bueno Mi niña Preciosa Ahora Te voy a poner Un poquito Así Como estás Tu pelo Naturalmente Láceo Te queda Bello Y es súper largo Y te va a quedar Precioso Te vas a poner Algún tocadito Vas a ponerte Pocas que te preste Mira, tengo estos Ganchitos Para Estos, mira Para Tu cabello Vamos a Peñarte Un poquito A tu larga Cabellera Acá Al lado De tu frente Acá Al otro lado De tu cabello A ver Esta parte Te la voy a agarrar Así Para Póngate Los ganchitos Uno A cada lado Sí Para que Vayan Con tu Ropita Muy bien Ahora Ahora el otro Estos, estos Ya estás Lista Ahora sí Estás lista Para irte A tu reunión ¿A qué hora Paso por ti? Muy tarde Porque tú eres Neña todavía Ok Yo te recojo Preciosa Sí Mándeme saludos A la cumpleañera Ok Te voy a estar Llamando Y mensajeando Sí Ok Pórtate bien Mándeme saludos Mándeme saludos Mándeme saludos